Lo sé, moré, tal vez debe no hacerle caso a mi corazón Cuando él delante de mí apareció en esplendor como un gran terratemblor Fue así junto a pirotecnia desde un elefante tierra Ni un instante duró el batir de las alas de ron Cayendo desconsolado, mi mundo quedó devastado Pero todo eso se acabó, tenemos algo enfrente, mucho mayor Lo que más fuerte que ninguno antes Si logró victoria al blanco, volvamos Cephira es algo gigante, parece un hangro mutante Entrar ya es desafiante Hoy te ganará todo el Team Gatling Solo el maestro más grande Vencerá todo aspirante Título de campeón de Oparo parte 1 Optaré Muy buenos días a todos compañeros de la sinergia Soy Niarra Blue y estamos en un capítulo más de Pokémon Oparo 1 Heart of the Lock Estamos dándolo todo, tío O sea, increíble lo que vais a ver a continuación Después del pedazo de combate contra Derringer La verdad es que me lo saqué todo Absolutamente todo lo de mi cuerpo lo saqué para afuera Y le dije a Derringer Este es mi equipo Pokémon Y aquí te he puesto las... Te he puesto en tu sitio, tío Te he puesto en tu puto sitio Y la verdad es que... Es que F Porque con Dasnoir Con Dasnoir en nuestro equipo habría sido Tremendamente brutal Mucho mejor que incluso con Axolus Pero bueno, es lo que hay Vale, bien Vamos a ver... Vamos a hablar de un par de cosas Y es que os quiero contar Ciertos cambios que ha habido en el equipo ¿Vale? Como estáis viendo Evidentemente en el layout Lo estáis viendo ahora Y sí, he vuelto a meter a Yankee Y he vuelto a meter a Walter Diréis ¿Pero qué haces? ¿Qué dices, tío? Que Nido Queen es la hostia Te ha salvado el loket Sí A ver, déjame explicarme Me salvó el loket Por cierto Hay un objeto en la torre astral A la cual todavía no he podido acceder He estado leveleando Por eso me he ido de allí ¿Vale? No me estáis viendo en la torre tal cual Lo dejamos porque me he ido a levelear Y si no, esto no habría sido posible Literalmente Y no puedo volver a la torre astral Porque ahora hay diálogos con el profesor Evano y demás Y me están encerrando Con lo cual Bueno, lo vamos a hacer ahora, ¿vale? Y hay un objeto que no pillé Porque soy subnormal Porque tenía la escalera al lado Y no fui capaz de pasar Mi cabeza explotó Fui imbécil Tremendamente imbécil Pero bueno, vamos a lo que vamos Que es lo que os tengo que explicar del equipo Y es que tenemos lo siguiente He leveleado a Walter y a Yankee Hasta nivel 48 Como el resto de los integrantes del equipo Y es que Walter, literalmente He descubierto que es mejor que Haxorus Bastante mejor Sobre todo de cara al líder de gimnasio Que viene ahora Que es de tipo psíquico Eso evidente Haxorus no estaba mal Pero este es mucho mejor ¿Por qué? Os cuento Tiene, tiene, tiene Para empezar El palarrayos Pero si ya lo tenía antes Ni Arrar Es tonto que... A ver Antes yo pensaba que hacía lo que pone En la habilidad En batallas dobles Recibe los ataques eléctricos En batallas dobles Punto pelota No vale para nada más Estaba en mi mente Ahora leveleando contra Suablus Zephyra Me han hecho Impactrueno Ondatrueno Etcétera Y me sube el ataque especial Lo paro Lo paro con el pecho O sea Walter se saca el pecho Con los ataques eléctricos Con lo cual Solo le queda una debilidad Que es la misma que la de Haxorus El tipo hielo La única debilidad es La de Walter Es de tipo hielo La única Y entonces Pues eso lo convierte Con los stats que tiene Tiene un ataque especial De la pene de la pene Una defensa especial Muy interesante Y una defensa Con IVs decentes Por lo menos IVs buenos No te voy a decir Que sea buena defensa Pero IVs decentes Creo que lo convierte En lo más adecuado Para de cara al plantel Contra el séptimo gimnasio Y dicho lo dicho Me ha querido aprender Vendaval en el nivel 45 Pero Vendaval 70 de precisión No me da la puta gana Sinceramente no quiero No quiero Porque va a estar fallando Más que acertando Esto Es más rápido Puede hacer retroceder al objetivo Y encima tiene 80 Que no está mal De precisión Está bastante bien Y que más Le ha añadido psíquico Es el único que puede aprender psíquico Así que esa cobertura de equipo De tipo psíquico Ya me la cubre Walter O sea que es maravilloso Todo Todo en uno Y la bola sombra Hace que los psíquicos Del gimnasio séptimo Se vayan a tomar por culo Con lo cual Estamos bastante Bien preparados Para este combate Que se viene Y que más os quiero contar Aparte de Walter Le he puesto por cierto Le he puesto el polvo plata A él ¿Por qué? Soy gilipollas ¿Por qué? No hombre no Está mal Está mal Esto está mal Lo he hecho mal Lo he hecho mal Ahora os cuento Ahora os cuento Quítale el polvo plata Quitarle el objeto que tiene Que es la cinta experto Me he equivocado Quítasela Sí Vale yanke Yanke es otro bicho Que tal baila Parecido al otro Vale Solo que es normal eléctrico Tiene unos stats muy parecidos La defensa es peor todavía Pero es que El ataque especial es mejor todavía Y tiene lo del tema de De la carga parábola Que recupera ps Según golpea Y es muy potente O sea está bastante bien No es trueno Pero está bastante bien Le he quitado hablando de trueno Le he quitado trueno Y le he puesto doble rayo Que es lo único que voy a aprender Contra los ataques O sea contra los pokemon De tipo psíquico Doble rayo es especial Y es bastante potente Y es muy eficaz Contra los psíquicos Con lo cual En este gimnasio En vez de nido queen Que es una trampa mortal Contra la última vida que me queda Voy a meter a yanke Y en vez de haxolus Voy a meter al walter Que os he comentado En este momento Luego tiene al onda trueno Por si acaso alguien se pone tonto Hay que paralizarle Y luego surf De cobertura contra los tierra Así que en principio Estamos muy bien con yanke también Muy pero que muy bien Y le iba a poner de hecho El El ¿Cómo se llama esto? El pueblo plata Porque con el Ataque de tipo bicho Que le he enseñado Con el doble rayo Lo potencia aún más Con lo cual es increíble Y luego pues La cinta experto Con walter Que puede potenciar El bola sombra Que potencia los movimientos Super eficaces Así que ya estaría el equipo Ya os lo he explicado En este pedazo de chapón Pero es que es lo que hay Sé que os meto chapas Al principio de los episodios Pero es que quiero que Quiero que entendáis Que esto lleva mucho trabajo detrás Lleva mucho leveleo Horas pensando Donde conseguir las MTs Y por cierto Hablando de MTs Vamos a ir ahora mismo A la ruta número Número uno A conseguir el giga drenado Para Grant Ya sé que no puedo Ponerle la toxisfera Todavía Pero por lo menos El giga drenado Va a mejorarle bastante ¿Vale? Ruta uno ¿Dónde está la ruta uno? Tío En Pueblo Brisa ¿No? Supongo Ruta uno Vale Sí, aquí ¿No? Sí Pues por Solana Vamos por Solana Yo que sé Vamos a ir con el turbo Esto es necesario Tíos Igual hoy hay gimnasio Igual no No lo sé Pero vamos a por ese Giga drenado Que está en un charco Es decir, aquí Hay que hacer surf Hay que hacer surf Tí, 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 tí Vale Pokémon de ruta Que ya hemos atrapado Hace 20.000 millones de siglos Vale, 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 vale Y creo que está aquí ¿No? Sí, esa es la MT Giga drenado Pichi Muy bien Lo que tú quieras Amigo Lo que quieras Ya no quiero más Pokémon Tío No sé cómo lo comprenderás Bien Giga drenado MT 63 Y ya va a hacer Va a hacer que por lo menos De cara al siguiente combate importante Pueda cubrirse las espaldas Ya que no tiene Esa toxisfera Por lo menos Se va a recuperar la vida Con Giga drenado Que es potente Potente, potente Ahora bien ¿Cuánto de potente? 75 Mucho mejor que Megagotar Vamos Y la energibola Pues tiene 90 Entonces Mi idea Le he puesto bomba lodo Por cierto Le he puesto bomba lodo De cobertura de tipo veneno Porque Nido Queen No va a estar en el combate Así que no va No va a poder hacerse Ningún ataque de tipo veneno Excepto este Surf evidentemente Y silbato 55 de precisión Me da que no Prefiero ir con todo ofensivo ¿Vale? Ahora mismo somos ofensivos Quiero recuperar vida Y tener opción De meterle un metero bol A alguien que necesite Un ataque más duro Que un Giga drenado Así que De cara a ser un Liz O algo así Está muy bien Bien Vale Ya estamos Entonces Voy a mirar Por cierto A ver si el Giga drenado Lo aprende a alguien más Por si acaso Nadie puede Nadie puede Con lo cual Pues nos quedamos como estamos ¿Qué más tenemos que hacer En el día de hoy? ¿Qué podemos coger? Podríamos ir a por la avalancha La MT avalancha Pero ahora mismo No me renta Porque no tengo nadie Que necesite roca O sea La cobertura de tipo roca No me hace falta De momento ¿Vale? De momento Entonces Pues nada Vamos a ir avanzando En la historia Porque hay que ir hacia abajo En la ciudad galerna Y a ver que nos cuenta Evano y toda la tropa Y ya podemos ir a por el objeto De la torre astral Que puede ser una hiperpoción Perfectamente Por eso voy a ir Básicamente Porque soy imbécil Y no lo hice Vale Pues aquí está el jaleo Aquí me empiezan a hablar Eh Mira Ni arra Este simpático caballero Decidió entregarse la justicia ¿Habéis hecho un buen trabajo? Sí El Wenchister ¿No? Vaya ¿Con qué es lo que ha pasado? Bueno Ya rescataremos a Mundanez Cuando se pueda Cuando se pueda ¿Sabes? Cuando esté ya muerto Y eso Ahora lo importante Es averiguar el paradero De esas montañas blancas Para dar con Astrem A ver Solo hay unas montañas blancas En todo Zephira Y es la Sierra Boreal Amigo de la De la Metalsiderurgia También tenemos que decidir ¿Qué hacer con este de aquí? Pues a la puta Al calabozo Estoy predispuesto A cumplir con cualquier penitencia Necesito Perdón Que tengo voz de imbécil Necesito dejar atrás A mi pasado Aviso al serif Para que se Esta cabrona Es la líder Bueno esta y la hermana Son las líderes De gimnasio Aviso al serif Para que se lo lleven A Ciudad Austral Entonces No Espera Apolo me dijo algo muy importante Me dijo que ahora mismo No debíamos fiarnos De ningún organismo Que dependiera del gobierno Entiendo Si tú confías en Apolo Yo también De momento lo llevaremos A mi laboratorio Y a ver que está dispuesto A contarnos En fin Que abre más tonta De combate Pokémon Me ha entrado con todo esto Te vienes a mi gimnasio A intentar conseguir Mi medalla Ni arra Te estaré esperando allí Vale pues ya está Ya me reta O sea que hay que ir Y ya estaría Y Eva no se queda ahí Mirando Pero yo Lo primero que voy a hacer Es coger el objeto Ya sé que es un coñazo Pero bueno Voy a comprar repels Que eso es lo que no tengo Eso es lo que no tengo Y lo que me hace falta Porque como me quedé sin repels Yendo por un objeto Me matáis Sinceramente me matáis ¿Dónde hay repels? En la tienda Que está dentro del centro Pokémon Hola buenas tardes ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿No venden repels? Sí Sí venden repels Voy a meter 73.000 O sea puedo piar 73 Yo que sé Pues 20 Venga ni para ti ni para mí 25 Ahora estoy forrado de momento No me hace falta la pasta Aunque en la liga Pokémon Me va a hacer falta Porque ya sabéis que siempre es como de curar y tal En caso de llegar a la liga Pokémon Que estamos ahí pendientes de un hilo Pero creo que Podemos llegar Sinceramente En caso de llegar Tenemos Vaya No me he puesto el repel Mira Hariyama Este es el Pokémon del gimnasio Seguro que es Que el gimnasio me acuerdo Que sacaban un Hariyama Seguro que me lo sacan Vaya Vale Vamos a poner el repel Y lo que os comentaba Es eso Que al final Se me ha olvidado ¿Qué estaba comentando? Lo del tema de la liga Pokémon ¿Pero por qué? ¿A dónde están los repel? A ver ¿Qué eso estaba comentando tío? Se me ha ido la olla completamente tío Se me ha ido la puta olla Vale Está en el principio de todo Joder ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿El de cara a la liga Pokémon? No sé qué No sé cuál A ver No me acuerdo Si subiendo me acuerdo Os lo cuento No me acuerdo tíos Buah Ya lo siento ¿Qué cojones estaba comentando tío? No me acuerdo A ver Esto era por el medio Por el medio Por el medio No Ya me he equivocado Ya me he equivocado macho Joder Abajo del todo Amico ¿Qué coño te estaba comentando tío? Sí, otro repel Por favor Ah sí Lo de la liga Pokémon Y los restauratodos Sí Me acabo de acordar Digo que en la liga Pokémon Se pueden usar restauratodos No, se deben Entre combate y combate Más luego revivir es No Eso es lo único que no puedes Evidentemente Es un hardlock Y a ver ¿Esto era por abajo? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Sí Ahora por aquí Vale Hasta el gatlin ese Que ya no está Se sube para arriba No va a ser para abajo Hola buenas tardes Amico Vale La escalera de mierda Era aquí Vale No, no era aquí Pero era parecido a esto O sea Y no supe No supe ver que era para bajar O sea Soy como tonto Como medio tonto Retrasado Estupimongo Vale Pim pam Pim pam Ahora por aquí Pum pum Y ahora vamos para abajo ¿Verdad? Pum 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 Y para aquí Pum 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 Hay que ir subiendo Con lo cual Es aquí Fijo Sí Otro repel Lo estoy haciendo la primera No me lo creo ni yo Sí Lo estoy haciendo la primera Vale Ahora para abajo Para abajo Sube para arriba Hola buenas Estamos intentando llegar al objeto Aquí Yo pensaba que esto era una pared invisible Y resulta que era una escalera que baja Hola ¿Qué tal? Piedra solar Piedra solar Todo por una piedra solar Que no me vale para una verga ahora mismo Si fuera para evolucionar a Helio Lisk Pues todavía Pero ya Como que no Ahora vamos al Satu Y nos piramos de aquí Porque he venido pues literalmente para nada Pero había que probar ¿Qué queréis que os cuente? Había que probar Sí, quiero volver Bien Y ahora ya Nos ponemos ya de caras Con la mentalidad gimnasio Vamos a ponernos mentalidad gimnasio Y cuidado con todo Creo que el equipo está De pana Sinceramente creo que No deberíamos perder Ni una puñetera vida No me voy a confiar Nada Pero creo que si combatimos Como lo hicimos contra Derringer Creo que hacemos Las veces de Un pedazo maestro Pokémon Así Sinceramente Venga Vamos para allá Ya tengo todo curado Por si acaso Re que te he curado Y todo bien puesto Objetos Titi Tieta Y con quien abrir Bueno repelente No se porque me he puesto repelente Soy idiota Vale Llegamos al centro Al centro no Al gimnasio Con quien abrir Con quien abrir en los combates Walter creo que es el que mejor Sinceramente Mira que defensa especial Y encima La defensa especial También es buena En IVs Osea poca broma Y encima pues eso Por la sombra Psíquico encanto Tajo aéreo El encanto es muy Pero que muy Útil contra alguien Que tenga un ataque Jodidamente descomunal Como ese Conkeldur Que me reventaba Y se lo bajas Y ya estaría Osea Haces el combate con el encanto Así que bien Venga Ahora Me vas a hacer una agua fresca Algo así no Ves Refresco Siempre digo agua fresca Y es refresco Vale pues nada No se que me dice De acertijos Supongo que es Hacer acertijos Pero da igual Porque vamos a combatir Contra todos El líder de gimnasio Está a nivel 51 Y nosotros tenemos Margen de sobra Tenemos bueno Dos nivelitos Si me extra Rebeleo con alguien Pues quito el repartir Y se acabó Vamos No dejes que los focos De este lugar te cieguen Haz que tu verdadero Yo brille con tu luz propia Temazo Temazo de medium Y Chaimeco Bueno Chaimeco A ver Chaimeco Creo que bien ¿No? Vale Paranormal Para 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 Hostia Cuidado Para Para ¿No? Mr. Mime Hada Psíquico Hada Psíquico Psíquico Hada Que putada No me fío en nada Si me han quitado la mitad de la vida No me fío en nada Sacamos a Goliat Que es tipo acero Y psíquico Hemos hecho bien Hemos hecho bien Porque eso iba a golpear duro Tenemos ladrón ida y vuelta Y cabeza a hierro Pues yo creo que ladrón No porque es neutro Cabeza a hierro Psíquico Otra vez No me DVD No Cabeza a hierro Es súper eficaz Hasta luego chaval Hasta luego Y queda el Chaimeco Que no voy ni a cambiar de Alexdrux ¿Nivel qué? Nivel 50 Si ha subido a nivel 50 Alexdrux El primero en subir a nivel 50 Es Alexdrux Chaval Ladrón Velosagrado Venga que si Para tu casa amigo Para tu casa No voy a cometer el error Que he cometido otras veces De David nivel 50 Perfecto Vale, vale, vale El error De Esto de entrenar Pokémon Ha sido una Sabe decisión Así puedo estar siempre Junto a ellos Pues muy bien De no curar Vale, entre batallas No pienso Teniendo el centro Pokémon Al lado Escatimar en gastos O sea Lo siento Ya sé que es una putada Me vais a odiar Yendo todo el rato a curar Pero es que Ahora mismo no podemos perder Ni una sola vida Ni una vida Ni una vida Vale Ni una maldita Fucking vida Y con esto Si salimos airosos De este combate De este gimnasio Creo que Walter Es una seria opción De cara a la liga Pokémon En vez de Haxorus Lo digo completamente en serio Vale Aquí está el camino Hostia Vale, esto es tipo El gimnasio de Yoto De Morty Con un camino secreto Que tienes que memorizarte Holy moly Shit pepperoni A ver Son cuatro baldosas Hacia la izquierda Tres hacia abajo Y todo recto Cuatro Una, dos Tres, cuatro Tres hacia abajo No A ver Perdonadme Ya sabes que soy Idiota A ver Vale Es dos hacia abajo Desde que estás Tonto Una, dos, tres, cuatro Una y dos Y para allá Vale Se ha abierto la primera puerta Vale Ya consigues abrir las puertas Para luego volver De curar rápido Y eso está muy bien A ver Walter Es que Walter Teniendo la única debilidad De tipo hielo Creo que es lo mejor aquí Sinceramente Vamos La contienda que está a punto De comenzar Aquí dirá Tintes Que ningún modelo matemático Podría predecir Vale, 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 vale Científico Musharna Cuidado con Musharna Que es un cabrón Bola sombra directamente Y Mitad de la vida No llega a mitad de vida Fuerza lunar Ese ataque es el que quiero yo Ese ataque es el que quiero yo Bola sombra de nuevo Y Casi Casi lo mata Fuerza lunar No me toque los huevos Ya estoy a golpe de crítico Pero vamos a matarle Primero le matamos Y luego ya vemos que hacemos Estoy a golpe de crítico Y no quiero morir Sinceramente no quiero morir ¿Qué más me mandas? ¿Qué más me mandas? Vejillen Vale, pues vamos a ir directamente Con Es psíquico puro Goliat Sí, ¿no? Yo creo que sí Oprobamos a Yanke Vamos a probar a Yanke Que tiene ese Ese ataque de tipo Bicho doble rayo Y encima potenciado Doble rayo Pam, 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 pam Vale, no está mal Cabezazo zen Bueno Eh, hostia Doble rayo otra vez Lo mata Lo mata, lo mata, lo mata Crítico Antes habría venido bien el crítico Tened cuidado porque me dan un crítico Y me revientan, eh Es que me revientan Sinceramente me hace un crítico el bicho este de cabeza gorda Y me revienta O sea, es que me revienta Vale No sé qué de científico Venga, volvemos al centro Pokémon Y seguimos adelante Ya veis que hasta con coberturas buenas Me están dando problemas O medio problemas Porque ya os digo En cuanto venga un crítico La hemos liado Pero muy gorda Y tengo solamente dos posibilidades de críticos Dos críticos hasta perder el bloque Y no quiero perderlo Sinceramente no querer Menos querer perder, eh Menos querer perder ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que tienes el camino abierto, tonto Vale, vas para arriba Vale, y ahora a ver Eh, vale Tres para arriba Y ya está Uno, dos, tres Y ya está Y aquí Cinco hacia la derecha Bajar Tres Bajar Cinco hacia la derecha Cuatro, cinco No Joder, hay que volver entero Me cago en la madre que me parío Buah, vale Vale Ti, 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 ti Ti, ti, ti Cinco hacia la derecha Uno, dos, tres Cuatro, cinco Una y dos Una y dos Bajas y ya Vale Se ha abierto la segunda puerta Y otro entrenador Supongo, deduzco Y deseo Venga, vamos Mientras no te rindas Puedes llegar hasta donde te propongas Eso es lo que la ciencia me ha enseñado Sí Bruxis ¿Ves? Este bicho es potente E intimidante A ver, espérate Es que claro Este es físico Este es físico Este no me hace ni puta gracia Básicamente porque la defensa La tenemos bajita Corbinite aquí va mucho mejor, eh Pero mil veces Mil veces mejor, eh Tiene psíquic fans Cabezazo zen también Va, pero bien, eh Sobre todo con el casco dentado Hacemos que los físicos se tiemblen Ladrón Cabezazo zen de nuevo No me hagas el lío de Vale De, 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 lo diré De retroceder Cabezazo zen de nuevo Se vuelve a golpear Y lo matas, ¿verdad? Sí Vale Gestionado el Bruxis Fuera, fuera, fuera Bronzong Bronzong Ataque, ataque de tipo fuego Me hace falta, por cierto Ah, que tiene Alex Drugs, eh Le he aprendido ¿Qué era? Calcinación Tendríamos que haber ido A por la MT y lanzallamas De hecho Vamos a ir, eh Vamos a ir porque se me ha olvidado Y es muy importante Que Alex Drugs tenga lanzallamas Porque es el único Que puede aprenderlo Básicamente aparte de Nidoqueen Y cuando Nidoqueen no esté El que mejor funciona Es Alex Drugs Vamos con Alex Drugs Tiki, tiki 46 No me debería de hacer nada Calcinación No le va a hacer demasiado Pero le vamos quitando vida Paranormal A ver cuánto Hostia, crítico Vale, crítico Ya decía yo Que me quita mucho este bicho Rayo Pam Le paralizo Perfecto Paranormal No me puede quitar demasiado Bueno, otro rayo Y ya estamos Venga, solo tienen dos Pokémon Por entrenador Lo cual es factible Y posible Venga, va Va, va, va Va, va, va Va, va, va Va, va, va Y que Meustic Ha dicho Meustic Hostia Este también Este va por lo especial Así que Walter aquí Bien, eh Aquí Walter bien, eh Meustic es por lo especial Tiene tres Pokémon, eh Estaba diciendo yo que tiene dos Pero no Tres Somos más rápidos Meustic, Meustic Vale, perfecto Paranormal No me debería de hacer demasiado No Y bola sombra Gestionado Vale, gestionado Gestionadísimo, eh Gestionadísimo Ti, 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 ti Y ahora sí que sí que Hemos ganado La Copa de Bilbao Vale, nos vamos a casa Pum Y voy a ir a por lanzallamas O sea, sinceramente O no puedo Espérate No me acordaba Lanzallamas Con escalada No puedo Vale, no puedo No puedo Pero bueno, como iba a ir a curar No puedo ir a por lanzallamas Porque hay que usar el equipo de escalada Junto con la toxisfera O sea, que hasta dentro de un De una medalla De lo que viene siendo este episodio O el siguiente Yo creo que ya lo voy a hacer Salvo que se me complique mucho Vamos a hacer el combate ya Yo creo que sí Porque sí A ver, vamos a ir por aquí Que ya puedo pasar Y ahora el último No sé cuánto faltará, eh Pero no mucho Vale, uno, dos Uno, dos Y pa'lante Uno, dos Uno, dos Y pa'lante Uno, dos Uno, dos Uno, dos Vale Uno, dos Uno, dos Uno, dos Y pa'lante Y pa'lante Se ha abierto la tercera puerta Y luchamos Este gimnasio debe su existencia La energía de la poquiesencia De la que se nutre Uh, interesante Reuniclus Este cabrón Sí que va por lo especial este Y este es un guarrete Este es muy cabrón Bola sombra Cuidado, eh Bien, bien Mitad de vida Puño mareo Va, puño mareo Bueno Va Pero cuidado, eh Walter Bola sombra Y lo matas, ¿verdad? Lo mata Lo mata Vámonos Reuniclos pa' tu casa, amigo Pa' tu casita No hace falta ni curar, eh Aquí no me hace falta ni curar Salvo que estemos ya de líder No sé Sí, estamos ya de líder, eh Uh, estamos ya de líder, chavales Estamos ya de líder Qué pena, es que me ha quitado ese poco de vida Pero como está ya abierto voy a curar, eh Está abierto ya todo O sea que me voy a curar, tío Lo siento ¿Qué hago? Espérate ¿Y aquí qué hay? ¿Eh? ¿Qué hay ahí, tío? Espera, primero curo, eh Había un camino hacia allá Igual hay algún objeto o algo raro Hostia, eh Hostia Cuidado Cuidadito, eh Cuidadito Cuidadito Por cierto, me estoy acostumbrando a jugar en el turbo Y la verdad es que es una maravilla el turbo, eh O sea, vamos rápidos a todas partes Hablamos rápido con todo el mundo Peleamos rápido Que eso a veces viene mal Viene demasiado mal a veces O sea, no os lo aconsejo Porque si no luego perdéis vidas a lo tonto Sin enteraros ni de qué pasa Pero bueno Vamos por aquí Y a ver esto, eh Es que esto es lo que me ha... ¿Son tres? ¿Cuántos? Tres y tres seis son ocho Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Baja Y ya está ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Un objeto? ¿Ves? ¡Psicocarga! ¡Coño! La psicocarga Está aquí la psicocarga Casi lo paso por alto, eh ¡Psicocarga! Vamos a ver quién lo puede aprender Solo por curiosidad Si es que lo aprende alguien MT ¿Qué MT era? ¿Qué MT era? Yo qué sé Ni puta idea, tío Ni puta idea Vale, la tres La tres Psicocarga Nadie puede Con lo cual, bueno Pero da igual El psíquico es mil veces mejor Y Walter lo tiene Vale, ahora Ahora estamos mal No me acordaba Vale, venga Tira Tira, anda, tira Tira Que hay un combate que ganar Hay un combate que ganar Ahí está A ver, ¿quién va a abrir? ¿Quién va a abrir? Walter creo que es el adecuado Igual que está abriendo ahora Creo que está bien No sé quién tendrá al principio Creo que es un combate doble De hecho, es un combate doble Así que Walter Que tiene pararrayos Puede ir bien con David Por ejemplo Que tiene Tajumbrío Vamos a ir con David Yo creo Abrimos con el starter Y con Walter Que le protege de ataques De tipo eléctrico Que son su única debilidad Junto a la lucha La de David Con lo cual Yo creo que estamos bien Quitamos el turbo Vamos a mirar Qué pociones tenemos Con qué contamos Porque mucho no tengo Mucho no tengo Sinceramente Restaura todo uno Cura total una Poción máxima uno Y refresco Voy a subirle un nivel A David ¿Cuánto le queda? Porque tampoco voy a subirle un nivel Quedándole Muy poco Que así luego me cuesta menos Debelear, chavales Nada, le queda Le queda bastante Y voy a subirle un nivel Pues por eso de que esté Al nivel del máximo suyo Vamos a aprovechar Vamos Nivel 51 Y ya está Vale, no aprende nada Un refresco Una poción máxima Un restauratodo Y un cura total Vamos con eso Que no está mal, eh Por otra parte ¡Va! Venga Aquí vienen las dos Sabía que era un combate doble ¿Qué tenemos aquí? La joven promesa Ha llegado finalmente A nuestro estadio Te has la verdad Una buena fama A lo largo y ancho De esta región Pero serás capaz De superar nuestro nivel De compenetración Ha venido prácticamente Toda la ciudad A vernos combatir ¿Sabes? Sí Debemos leer Esos espectáculos Que se merecen Vale Los Pokémon de tipo psíquico En manos de una mente brillante Como la nuestra Pueden ser devastadores Podemos predecir Cualquier estrategia Que se te ocurra Y contrarrestarla a perfección Vamos, empecemos ¡Vale! Cuidado Estoy muy nervioso No me veis Pero estoy medio temblando También es que hace un poco de frío Y aún así Estoy muy nervioso Porque como la caguemos La hemos cagado para siempre Así que Saigilif y Claydor Estamos bien Porque tengo Tengo a David Para el tipo agua Vale Saigilif Puede tener hielo Saigilif puede tener hielo Pero va por lo especial Así que no me da mucho Mucho miedo Vamos a tirar de bola sombra A Saigilif Y con David Evidentemente una coacola Debería matar al Claydor De un solo golpe A ver Walter bola sombra Nivel 49 Vale Más de la mitad de la vida Eso es bien Le baja la defensa especial Eso es muy bien Y... Tajo aéreo Bueno Soy súper resistente Más o menos Aquacola lo mata ¿Verdad? No le des oportunidad al Claydor No se la ves No se la das Vale Fuera Claydor Fuera A tomar por culo a su casa Y cuidado Porque me ha hecho bastante daño a Walter Me ha hecho bastante daño a Walter Pero bueno Se ha bajado la defensa especial Con lo cual va a morir de un golpe Si o si Gardevoir Vale Gardevoir Este puede ser un cabrón Cuidado Gardevoir Hada Psíquico Grand Defensa especial Muy buena Física no Pero la defensa especial Es muy buena Y tengo Bomba Lodo Y tengo Bomba Lodo Y Giga Drenado Creo que es lo más inteligente Creo que sí Incluso Goliat Pero es que creo que es mejor Grant Para matarlo Vamos con Grant Y con David Tomamos al Cyglyph De un Tajumbrío Vamos Grant Rastraura todo Putada Porque ataco con físico Y no con especial Mucha putada Vale Rayo Sabía que tenía algo así Cuidado Aguántalo Aguántalo David Aguántalo Lo aguantas Lo aguantas Lo aguantas Lo aguantas Aquí Ves aquí Iba bien Iba bien el Cephireon Iba muy bien el Cephireon Iba de puta madre el Cephireon Iba de puta madre el Cephireon Bomba Lodo Agar de Boar Y con David me tengo que ir Con David me tengo que ir Rayo va a afectar mucho a Goliat A Walter Alex Drux Es que no me puedo fiar De que me haga un rayo Y luego no me lo haga Alex Drux Es que lo malo es que es Es dragón Y Yanke es eléctrico Y tiene buena defensa especial También eh Y tiene el doble rayo Así que Vamos con Yanke De ley De ley Vamos a matarle ya De una puta vez Bueno A intentar matarle Restauratodo de nuevo Ya no puedo usar más Restauratodos Lo cual es bien eh Brío mágico Estaba claro Menos mal que no he cambiado Altaria Vale Bomba Lodo ¿Cuánto le quita? Nada No mucho eh Le envenena Eso es bien Eso es muy bien ¿Qué me va a hacer? Espera Yo estoy envenenado También Vale ¿Qué me va a hacer El Saigilif? Cuidado eh Ah bueno No me hace nada Porque se ha hecho Restauratodo O sea Estamos bien Estamos eh En verdad Estamos muy bien Vamos a ver Bomba Lodo Bomba Lodo A Gardevoir Y este Bicho está bajado En defensa especial Saigilif Está muy bajado En defensa especial Y yo soy muy eficaz Con el doble rayo Aunque no Porque también es volador Y Yanke está Poca vida A ver Espérate No le des Por favor Aunque la carga para bola Le va a hacer mucho daño Y voy a recuperarme PS Es volador Que he hecho Que he hecho Que he hecho Chavales Le he dado a Grant Que he hecho Ah no Le da Le da En un combate doble A Grant también Bueno Recupero vida Vale 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 Y también a Gardevoir Vale 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 Que susto me ha dado Tajo aéreo es mierda Que susto me ha dado Pensaba que le había Psicocarga Cuidado Cuidado Yanke Cuidado A Yanke No Buah 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 Chaval Un PS Un puto PS Eh Un puto PS Pensaba que había dado Con la Buah Pensaba que le había dado Con la carga para bola Al propio Grant En vez de apuntarle Al Saikilif Cuidado Chaval Cuidado Chaval Yanke Me ha salvado La vida que me queda Yanke Cuidado con Yanke Cuidado con Yanke Va a venir su último Pokémon Creo eh Va a venir su último Pokémon Que es el Medicham Es el puto Medicham eh Hostia Por qué coño Por qué me A ver Explicadme una cosa Por qué me enveneno Si no tengo la Toxiesfera No tengo la Toxiesfera eh Esto es un bug O qué es A ver Que alguien me diga O sea que el ante está envenenado Por qué Ah por la sincronía De Gardevoir Soy retrasado Ya lo sé Vale Es psíquico Lucha Ese Hariyama Creo He dicho Medicham No sé qué he dicho Hariyama Surf golpea a los dos Pero Yanke Espero que no Creo que no Pero Yanke se va a ir O sea Yanke se tiene que ir Yanke se tiene que ir de aquí Como tengan persecución Alguno de los dos Estoy jodido También te digo Espero que no tenga persecución Porque yo me cago en la hostia eh Eso es un ataque de De early game No de ahora A ver A quién meto Psíquico Goliat Aguanta todo Aguanta todo Goliat eh Aguanta todo Psíquico y Lucha Lo aguanta también Vamos a ir con Goliat eh Que tiene vuelo Y vamos a reventar Ese Hariyama Vamos A ver Vale Yanke salvado Goliat Poder reserva ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Nada Nada De momento nada Hariyama salmuera Vale Salmuera Tipo agua Me hace crítico Y le hacemos surf El Saiglyph se va Vale Perfecto Y le golpea al Hariyama A nivel 50 También le da También le da Goliat También le da Goliat También le da Goliat tío El puto surf le da Goliat macho Me cago en la virgen eh Esto en segunda generación No pasaba tío Oye lo de Grant es la polla tío Tenemos que pillar la toxisfera Si o si Vale Ahora voy a usar un restauratodo Con Eh O no 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 Para que voy a No voy a tirar un restauratodo O sea sinceramente no A ver Ha hecho Salmuera Salmuera Alex Drugs Está bien O sea Alex Drugs Vamos a ver la defensa especial Este va por lo especial El Hariyama Así que Creo que Alex Drugs Está perfectamente Si tengo el problema Pues sea el lago canto O algo así Pero vamos con Alex Drugs Alex Drugs Y Grant Que haga por ejemplo O sea Grant no Espera 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 Que la estoy liando Espérate que la estoy liando Espérate que la estoy liando Eh No 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 Con Goliat no quiero hacer nada ¿Cómo es para allá? Que no que no que no Que voy a cambiar Que no ¿Cómo se va atrás tío? Es que Joder Que debería hacer Goliat Pues Goliat cambiar también A ver Que no coño Ya sé que está seleccionado Pero es que no quiero cambiar a Grant O sea ¿Cómo lo entiendes? No quiero cambiar a Grant No quiero cambiar a Grant ¿Eh? ¿Cómo cojones hago eso? No me deja tío No me deja Pues tengo que cambiarle Joder macho No me lo puedo creer Pues aquí Walter igual Madre mía tío La idea era cambiar a Goliat No a Grant Pero vale Walter tiene más vida Pues no me deja No sé por qué No me deja de seleccionarlo No me deja de seleccionarlo No me deja tío No sé por qué eh Sal muera Vale No eh No vale Vale Bien ahora sí Ahora sí Ahora volvemos a cambiar a Grant Y le hacemos Un rayo directamente A ver si le paralizo Por ejemplo Y con Walter O sea yo no entiendo eso eh No me ha dejado volver atrás tío Me ha rayado eso eh Me ha rayado bastante Podríamos haber perdido una vida Por esa tontería Pero bueno Grant Vamos otra vez con Grant Y de momento un rayo Que le caiga un rayo bien gordo Y casi lo mata Crítico Perfecto Sal muera No me quita nada Soy tipo dragón Soy tipo agua No sé por qué me hace sal muera Pero estamos bien eh Y tiene que Vaya cidra Pues muy bien Que tengas lo que quieras tío El toque tóxico El toque tóxico no El antídoto Pim pam Vale Otro rayo más Un rayo de sol Wow Y un bomba lodo Un giga drenado Un energibola Que es más potente Rayo Uno para ti Psíquico Lo aguanto bien ¿Verdad Grant? Lo aguantas de puta madre Claro que sí Energibola Si llegas el psicocarga Igual no habría aguantado tanto Pero de momento Tenemos la séptima medalla Y ya estaría gestionado ¿Verdad? Dime que sí Dime que sí Sí Vale perfecto Ya está tío Estoy tranquilo Estoy tranquilo Podríamos haberle liado mucho Pero estoy tranquilo Qué talento Hacía mucho que nadie conseguía derrotarnos Ya solo te falta un líder de gimnasio Para completar el recorrido regional Me imagino que después Quieras inscribirte en la nueva liga Pokémon Que va a inaugurar Dalio ¿No? Sí Pues nosotros te apostamos fuertemente A que convertirás en el próximo campeón Me dan la medalla Géminis Perfecto Perfecto tío Perfecto Muchísimas gracias De verdad Muchísimas gracias Vale vale Que sí Muchísimas gracias Ha llegado muy lejos Pero ahora toca la parte difícil Ahora es el momento de darlo todo No se te ocurra perder En tus próximos combates No, no Ya está Está claro Cápsula ataque Cápsula ataque especial Perfecto Vale Pues lo dejamos por aquí chavales Bueno Pues ya estaría todo Ha salido bien Combate Redondo Más o menos Redondo Con un PS de Yanke Hostia Yanke Se está mereciendo tener El título La titularidad de titular O sea No sé qué he dicho Se lo está mereciendo Pero bueno En fin Podríamos haber estado Ya os digo Con cero vidas Perfectamente Habiendo ganado el combate Pero con cero vidas Y eso Ha sido literalmente Una pasada Así que nos vemos en el próximo Ya estamos No falta demasiado Hay otro episodio más Entre creo que La octava medalla Y la liga Pokémon Creo Y después ya Pues empieza el tema Del legendario Y todavía queda Parece que no Pero queda bastante lo que Así que nos vemos En el próximo día Un saludo Y hasta la maldita Próxima Mamamamamamboa Chau Chau ¡Suscríbete!